Nos vamos ahora a Vicente López para hablar de la situación del Club Teléfonos, una institución que ya lleva cerca de 100 años recibiendo familias enteras para practicar deporte. Bueno, y ahora la situación es que aparentemente lo van a cerrar, es lo que circula. Y están muy preocupados los socios, los profesores, sobre todo porque hay varias versiones, no tienen mucha información clara, pero se hablaría de algún proyecto inmobiliario. Sí, hay que tener cuidado en épocas electorales porque empiezan a correr este tipo de versiones de rumores que fueron rápidamente desmentidos por el municipio de Vicente López. Dicen desde el municipio que no recibieron ni plan de obras, ni propuestas, ni proyecto inmobiliario alguno que se asemeje a esto, pero los socios del club están preocupados. La intención del gremio que administra el Club Teléfonos de Buenos Aires de Vicente López, FOETRA en este caso, es la de cerrar las puertas del club. Y fundamentalmente lo que nos duele son los 1.500 deportistas de 5 años en adelante que se quedarían sin su segunda casa, que es, sabemos, la función de un club como el nuestro, la de contener a aquel pibe que si no terminaría en la calle. Sobre todo son los más chicos los que nos preocupan y las 100 familias que viven, que estoy hablando de los empleados, que son parte del club y que se quedarían sin su fuente de trabajo. Nosotros en Patín recién hace un año que estamos, son poquitas, pero tiene gimnasia artística, que son un montón de chicas, volei, básquet, como dijo él, yoga, hay un montón de actividades, tenis, pádel, sería un montón de personas que se quedan sin actividad, chicos chiquitos que se están acercando al club. Al mismo tiempo tenemos la preocupación por parte de los vecinos que se han solidarizado, pero inmediatamente, porque existen distintas versiones, se habla de construcción de torres, de colocación de antenas de teléfonos, que sabemos qué tipo de problemas se acarrea eso también. La realidad es que no tenemos información fehaciente, que es lo que estamos buscando, lo buscamos con la comisión directiva del club, no obtuvimos respuesta hasta ahora. El sentimiento es como de desamparo, más que nada, porque no tenemos una respuesta, el tema es no tener una respuesta, porque si por lo menos supiésemos, bueno, va a pasar esto, y para poder acomodarnos, el clima nosotros seguimos trabajando y haciendo lo mismo que siempre, con más fuerza, desde Patín seguimos trabajando, a mí me preguntaron los papás, pero qué hacemos, seguimos yendo, obvio, sí, seguimos yendo, porque todavía no tenemos una respuesta de que sí, se van a quedar sin lugar, o no, no nos informaron absolutamente nada concreto, digamos. Es un club hermoso, tiene mucho potencial, los chicos van creciendo, yo tengo una alumna que ya me la pidieron para la confederación, es un montón de cosas, yo estoy preparando a una chica para federar. Hacerlo visible al conflicto a través de las redes y de los medios como ustedes, que estamos más que agradecidos que nos den el lugar. Al mismo tiempo, sería un conflicto para el municipio, porque estamos hablando de que Vicente López es la localidad de la provincia de Buenos Aires con menos espacio verde por habitante, y el club justamente aporta un espacio verde enorme a esta comunidad. Y seguir luchando, movilizarnos al municipio, siempre de manera pacífica, si es necesario. Si no contamos con el apoyo del municipio, la verdad que sería una lucha muy complicada, muy difícil para nosotros, sería realmente cuesta arriba.